Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Tu fama de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo En agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Que levo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Tu fama de emoción Pues no encuentro Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo En agradecimiento En agradecimiento En agradecimiento Hay en mi corazón Con que expresar mi corazón Elevo con mi corazón Elevo con mi voz Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!